Siempre es polémico y que ahora además tiene sobre la mesa una nueva iniciativa legislativa. Exacto, es polémico y ahora al ser tratado oficialmente en el Parlamento, se supone que, y ya lo está haciendo, va a generar muchas opiniones a favor y en contra. Se trata de un proyecto de ley que presentó la diputada del Partido Colorado, Nibia Reis, diputada por el Departamento de Colonia, que busca prohibir la cría y tenencia de 15 razas de perros por considerarlos que son animales peligrosos que se pueden transformar en un arma. La presentación llegó de este proyecto días después de un caso muy triste luego de que un niño de 5 años muriera al ser atacado por un perro pitbull en Atlántida. Estamos en contacto con la diputada Reis, bienvenida diputada. ¿Nos escucha? Hola. Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Buen día. Este proyecto... Bueno. A ver, hay un poco de delay, ¿nos escucha bien ahora? No, perfectamente. Muy bien. ¿Este proyecto que usted presenta es una iniciativa personal o tiene el respaldo de la bancada del Partido Colorado? ¿Cómo se gesta este proyecto que busca, como decíamos, prohibir la cría y tenencia de 15 razas de perros consideradas peligrosas? Bueno, en realidad este proyecto se gesta por la preocupación que nosotros teníamos en cuanto a que queríamos prevenir la muerte de muchas personas que se dan por el ataque de estas razas peligrosas y también por preservar la integridad física de muchos, ¿no? Y para eso tomamos como un proyecto que había presentado el senador Pedro Bordaberri en la legislatura pasada, nos comunicamos con él, le manifestamos que nos parecía un proyecto que era muy bueno para dar una solución a esta problemática y, por supuesto que estuvo de acuerdo, empezamos a hacer un estudio de la legislación comparada, cómo había transcurrido en estos años en varios países del mundo y fue por eso que tomó este estado. Quiero consignar también que ya existían otros antecedentes en el Parlamento. En el año 2014 se había aprobado un proyecto en el cual se le daba potestad a la Conahoba para hacer una lista de razas peligrosas y también se le daba la potestad para poder determinar la prohibición de la cría, la reproducción, la comercialización, o sea, en los mismos conceptos que este proyecto. Eso fue aprobado en la Cámara de Diputados con el voto de todos los partidos en el año 2014. Bueno, no avanzó en el Senado, luego estuvo el antecedente del senador Pedro Bordaberri. Bueno, nosotros en esta legislatura, como dije... Sí, está un poco complicada la comunicación. Por suma, vamos a hacer un intento de comunicarnos vía telefónica para retomar la charla con la diputada Aníbia Reits, que nos estaba aclarando que es un proyecto que toma como base otra iniciativa que había sido presentada por el exsenador Pedro Bordaberri y que, bueno, tiene en su foco el tema de evitar accidentes graves. La diputada decía hace algunas horas que solo al pedir a Rosel ingresan por día un niño por día con mordedura grave de perro, generalmente menores de 6 años. Exacto. El proyecto, para quienes no lo tienen presente, a grandes rasgos establece que queda prohibida la cría, reproducción, comercialización, transferencia, adopción e importación de determinados perros que son, como decía Leo, unas 15 razas, algunas no son tan comunes aquí en Uruguay, pero otras sí, como los Rottweiler, los Pitbull, los Mastines, entre otros, a su vez genera una especie de etapa de transición en la cual quienes ya tienen estos perros, los actuales propietarios, poseedores o tenedores de perros de estas razas, deberán mantenerlos en un régimen de reclusión permanente, albergados en instalaciones seguras y resistentes que contemplen las necesidades básicas de espacio y ambientación y que impidan su huida restringiendo la circulación de los referidos canes, los cuales no podrán transitar la vía pública ni en otros espacios públicos. Esos son como los dos puntos más centrales. La prohibición, digamos, para adelante de la comercialización, la transferencia de los perros y para quienes los tienen ahora, la reclusión permanente. Y la esterilización, ¿no? Exacto, y la esterilización. Estamos de vuelta en contacto con la diputada. Diputada, nos estaba explicando los antecedentes que usted había tomado en cuenta de anteriores proyectos de ley y ahora usted lo busca relanzar con su proyecto. ¿Lo que había tenido media sanción que usted decía en diputados era igual a lo que usted presenta ahora? No, lo que había tenido media sanción en diputados y con el voto de todos los partidos había sido darle potestad a la CONAOVA para dejar las razas felices y también para poder determinar la prohibición, la importación, la comercialización y la cría. En ese proyecto de ley establecía tanto de razas carinas como felinas. En este proyecto de ley está enfocado a lo que son las razas potencialmente peligrosas, como ustedes lo expresaron anteriormente, también fue basado en un proyecto de Pedro López Borbaverri. Y en un informe técnico, nada más ni nada menos que la Academia Nacional de Veterinaria, un informe técnico del año 2019, establece que, bueno, si bien hay legislación vigente en nuestro país y que puede minimizar la problemática, cuando hacemos un estudio de este informe, nosotros vemos que si con la legislación vigente no es suficiente, y se tiene que también dar un abordaje en estos dos aspectos. Diputada, perdón que le interrumpa, pero seguimos escuchándola mal. No sé si está con manos libres o en alguna posición en la cual no escuchemos bien la... No, ahí me escuchan... Ahí sí, mejor, sí. Mucho más perfecto. Bien, ahora sí, siga, siga, por favor. No, que lo que mencionaba es que nosotros del estudio que hacemos, con lo que es la legislación vigente en nuestro país, no es suficiente para poder dar una solución a esta problemática, por tanto, hacemos un estudio de lo que ha sido el informe técnico de la Academia Nacional de Veterinaria, que todos reconocemos que están integrados por excelentísimos profesionales de larga trayectoria, ex decano incluso algunos, y en ese informe establece que, bueno, que para poder dar una solución a esta problemática hay que avanzar en lo que es la prohibición de la cría, de la comercialización, de la importación de estas razas peligrosas, como así también de empezar a recorrer el camino de lo que es esterilizar obligatoriamente a estas razas. Yo tengo que ser muy sincera, digo, yo soy una persona que soy, me encantan los animales, soy muy perrera, y realmente me provocaba un poco de ruido el primer artículo de lo que es la prohibición. Pero bueno, nosotros como representantes nacional no podemos hacer proyectos de ley basados en nuestros sentimientos, sino basados en los informes técnicos que den solución a este problema, y tanto la Academia Nacional de Veterinaria como la legislación comparada que hemos hecho de muchos países en el mundo que tenían la misma problemática que nosotros y que han encontrado las soluciones, es por eso que ellos también han recorrido este camino, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Israel es un país que ha avanzado en lo que es la prohibición de estas razas y la esterilización obligatoria de las mismas para ir disminuyendo el número. Pero nosotros en nuestro país tenemos aproximadamente un 10% de los perros del país son de este tipo de razas. Ustedes dirán cómo llegaron a la lista de esas razas. Bueno, precisamente la Academia Nacional de Veterinaria hace mención a tres, al Pitbull, Uruguay y Fila, y nosotros incorporamos el resto, precisamente haciendo el estudio de esta legislación comparada con muchos países en el mundo que con un soporte técnico especificaba que estas razas son potencialmente peligrosas por las condiciones del tamaño del animal, de la genética, porque son animales que tienen, genéticamente han sido programados, digamos, para el ataque, para la defensa territorial, también para el ataque. Entonces, digo, es un componente importante y fundamentalmente por lo que es el tipo y la fuerza que ejercen al morder el tipo de la mordida y bueno, y es lo que determina esta peligrosidad, digamos, que tienen estas razas. Bueno, diputada, más allá del debate y la profundidad de lo que puede significar la libertad en este asunto que es mucho más profundo y seguramente se debatirá cuando se plantee el proyecto en la Cámara, hay un tema de control también, porque hace un tiempo se había establecido que los perros de determinadas razas tenían que circular con bozal, se estableció que los dueños de los animales no pueden tener perros sueltos en determinados lugares, como parques, playas, se determinó que tienen que recoger la caca del perro de la calle y nada de eso termina de poder controlarse del todo, ¿no? ¿Cómo hacer para controlar entonces una cosa como esta, que es la prohibición, que es la castración de animales, resulta por lo menos a priori bastante difícil, ¿no? Bueno, primero que nada coincido de que hay mucha legislación vigente que no es fiscalizado su cumplimiento, también hay muchas ordenanzas a nivel departamental, hay muchos departamentos que tienen una ordenanza con respecto a tenencia responsable de animal, pero es una letra muerta en un papel porque nadie fiscaliza ni en las condiciones que está ese animal ni tampoco el incumplimiento por parte de la población, y eso lleva a que también existen muertes por accidentes en la vía pública que no son dadas por perros potencialmente peligrosos, pero vemos que también sucede eso, esa falta de cumplimiento es lo mismo que también lleva a, y de fiscalización, lo mismo que también lleva a la gran problemática que hay en el área rural, que capaz que no está tan visibilizada porque no pasa en las ciudades, pero el tema de los ataques de las jaurías de perros hacia los animales, digo, el otro día me llamó un productor de colonia, creador de ovejas merinos, en pocos meses le mataron 100 ovejas merinos, si lo trasladamos a un valor de carne es una pérdida de 9.000 dólares y si lo trasladamos a valor de pérdida genética no solo son más de 100.000 dólares de inversión, sino todo el tiempo que habían invertido todos los años en mejorar genéticamente su producción, y eso también son consecuencias de la falta de fiscalización y bueno, con eso lo hemos estado hablando también con el ministro Uriarte, incluso esta semana, quien nos decía que dispuso 3 millones de dólares para el Instituto de Bienestar Animal para que se le pueda dar solución a esta problemática, así que bueno, el doctor Cosia tiene el dinero necesario para poder dar soluciones a los problemas, va a tener mucho trabajo en estos años, sabemos que se va a dedicar a eso, pero bueno, faltan fiscalizaciones, sí, pero sin duda que tenemos que ir en el camino de mejorar la situación de la problemática. Diputada, usted lo acaba de mencionar al doctor Cosia, ¿no? Gastón Cosia, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal, que ya se ha manifestado contrario a esta propuesta, y justamente señala que hay que avanzar en ser más estrictos en el cumplimiento de la norma ya vigente. También sociedades de la plataforma animalista han señalado que rechazan esta iniciativa porque condena directamente al animal, va contra los perros y no contra los dueños que son los responsables de que se cuide precisamente a estos animales y que mantenerlos en una situación de encierro es perjudicial incluso para su propio comportamiento. ¿Qué opina usted de estas posturas? Bueno, primero nosotros no estamos en contra de los perros, sino que estamos a favor de la vida. La consecuencia de esta problemática es que lamentablemente hay mucha gente que pierde la vida, lamentablemente hay muchos niños menores de 6 años que son los mayores de la víctima. Hoy por hoy en nuestro país ingresa solamente al hospital Pereira Rosel un niño por día con mordeduras graves. Nosotros tenemos aproximadamente en nuestro país unas 3.000 denuncias anuales por mordeduras de animales y sabemos que hay un subregistro. Muchos de los que nos están escuchando ahora posiblemente hayan sido mordidos y no hayan hecho la denuncia. Entonces, el problema existe, la sobrepoblación de perros en nuestro país existe, la ONU dice que tiene que haber un perro cada 10 personas, en nuestro país hay un perro cada dos personas, o sea, esto es que ocasiona la problemática. Como decía anteriormente, tenemos que ir por la fiscalización, tenemos que trabajar en la toma de conciencia de los propietarios y en lo que es la tenencia responsable, eso también, y sin duda que en la línea también de la aplicación de las sanciones de las leyes vigentes. Con respecto a las condiciones que nosotros pretendemos que estén este tipo de perros, nosotros cuando, capaz que el término es duro, reclusión permanente, nosotros no decimos que tienen que estar en un cubículo encerrado de por vidas ni atado de la cadena. Simplemente que quien tiene estos perros le debe de dar el espacio necesario para su desarrollo y una ambientación adecuada que impida el escape de estos perros a la vía pública porque la mitad de los casos suceden en la vía pública. Ahora, hay una realidad, de las personas que fallecen atacadas por perros, la mayoría es en manos de estos perros que pertenecen a esta raza que son potencialmente peligrosas y que es indudable que tienen una genética que es diferente a las demás que están con esa predisposición al ataque. Yo estos días he recibido mensajes, por supuesto, a favor, en contra, y de gente que tenía esa postura que decía, vos sabés que yo pensaba que en realidad era dependía de cómo se criaba al animal, si se le daba afecto, si se lo hacía sentir como parte de la familia, hasta que me di cuenta que esa teoría no era correcta cuando ese perro lastimó a mi hija, la agredió con lesiones graves y esa reacción fue sin ningún tipo de disparador, o sea, no hubo nada que justificara ese ataque. Y era un perro que formaba parte de la familia, hasta compartía la habitación con los dueños, estaba adiestrado tres veces por semana por un experto en esa raza, y eso no fue suficiente. Y tengo muchos relatos de gente que decía, todo depende del cariño con que se lo críe, del amor que se le dé, si se lo incorpora a la familia, hasta que la realidad le llevó a tener otra opinión. Diputada, usted dijo que estudió la legislación comparada con otros países, puso el caso de Israel, ¿hay otros países que hayan ido por este camino que usted propone? Sí, hay muchos. Bueno, tenemos Dinamarca, Alemania, hay distintos países con distintas gradualidades. Por poner un ejemplo también, la propia Venezuela tiene la prohibición de los pitbulls. Hay infinidad de países, Islandia, Dinamarca, Malta, Italia, Inglaterra desde el año 1991, Israel desde el año 2005, muchos estados de Estados Unidos también, pero bueno, el mayor avance se ha dado en Israel, donde se aplica una iniciativa de similares características, y bueno, y nosotros, reitero, no vamos en contra de los animales, vamos a favor de la vida, nosotros queremos evitar cesimientos, lamentablemente se ha comunicado con nosotros muchas familiares de personas que murieron en manos de perros por este tipo de ataques, y el objetivo es este. Por supuesto que es un proyecto que, como ustedes decían inicialmente, va a recibir mucho debate, va a ser en la Comisión de Bienestar Animal, va a ser recibido, se va a recibir a muchas delegaciones. Ayer me decía un colega a ustedes, Nibia, ya con el solo hecho de haber puesto el tema arriba de la mesa, forma parte también de la concientización de la sociedad, y es importantísimo. Es un tema que, bueno, que entiendo que genere debate. Sinceramente no pensé que tanto, porque se había aprobado un proyecto en el año 2014, con el apoyo de todos los partidos, que iba un poco también, había un artículo que iba en esta línea, a su vez cuando lo presentó el ex senador Bordaberri, también, que es prácticamente igual, tampoco se generó tanto debate, pero bueno, bienvenido, y ojalá que todos los partidos y todas las organizaciones aporten elementos para mejorar el proyecto, pero en definitiva, para salvar vidas, que yo creo que todos queremos salvar vidas, y todos queremos evitar muertes de niños y gente que tiene consecuencias y mutilaciones como consecuencia de estos ataques. Diputada Nibia Reis, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir en contacto mientras avance este proyecto. Muy bien, con mucho gusto. Gracias. Gracias, diputada. Buen día. Bueno, otras opiniones ahora. Sí. Gracias.